En Santa Marta se reveló una rosca que debería escandalizar a todo el país. A la alcaldía se le filtraron unos documentos que muestran los nombres de cientos de contratistas, los políticos que los recomendaron y la forma en la que los utilizan para hacer campaña. Las hojas de Excel que fueron reveladas por el portal seguimiento.co son un verdadero mecanismo de control interno para la politiquería. En una columna que lleva la letra T califican a cada contratista según cómo le va en su trabajo, pero no tienen problema con reconocer que algunos son regulares o malos porque lo que importa es lo siguiente. En una columna que tiene la letra E califican qué tan estratégico es tener a ese contratista en ese puesto, pensando en cuántos votos puede conseguir o en cuántos votos garantiza el hecho de tenerlo en el cargo. Finalmente, en una columna con la letra R se muestra en qué redes sociales son activos estos contratistas, haciendo que se vuelva casi obligatorio a ser parte de una bodega dedicada a defender a estos gobernantes. Entre los que recomiendan a estos contratistas está Carlos Caicedo, gobernador de Magdalena y jefe de la fuerza política que gobierna la ciudad, Virna Johnson, la alcaldesa, hay muchos concejales y hasta una magistrada que ha favorecido a Caicedo con sus decisiones. El caicedismo es una de las fuerzas políticas más leales a Gustavo Petro y una de sus banderas ha sido la tecnología y la innovación. En eso último habrá que reconocerles que cumplieron, aunque sea de manera inesperada.